Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura, aquí, en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación, vamos a hablar de Cabañuelas. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo José Buitrago, experto en Cabañuelas. Muy buenos días, José. Hola, buenos días a toda la escucha de tu gran emisora. Muchas gracias. José, quería preguntarte, porque hoy es 1 de agosto, y quería preguntarte cómo y cuándo se calculan las Cabañuelas de agosto. Vamos, la metodología que cada uno utilice, como muchos de los oyentes saben, es diferente, pero la más común que hay es del 1 al 24 de agosto, básicamente. ¿Qué ocurre? Que con los tiempos y con el tiempo que pasa, pues hay nueva tecnología, hay nuevos datos, hay nuevas formas de cultivo. Entonces, yo lo que hago, como tú sabes, y hemos dicho en otras entrevistas, es que voy utilizando mi metodología en paralelo a la naturaleza. Y según veo que se va comportando cada año, los ciclos que siempre digo, voy también uniéndolo a los ciclos, y yo durante todo el año, cuando voy y vengo y me entretengo, pues voy cogiendo datos, y luego lo que hago es que todo esto lo traslado a lo que es la llave del año, que es San Juan, abro la puerta, entro al patio, y luego ya cuando veo todo lo que ha hecho San Juan, y ahí en el patio entro dentro de la casa, que es el mes de agosto, del 1 al 12, hago las primeras quincenas, voy tomando notas, cómo amanece, cómo está la media mañana, cómo está mediodía, el cambio, si nos damos cuenta, siempre el tiempo y los días de 12 a 1, dependiendo de la hora actual, digamos la hora UTC, está la hora ecoalfa, la UTC y la que pone el Gobierno. Entonces hay una hora que es la misma para toda España. Y ahí pues me voy compaccionando ya, digamos, lo que yo creo, que lo que me dice la naturaleza, y todos los datos que tengo, puede ocurrir durante cada primera quincena. Y luego en los retornes, o retornas que se llama también del 13 al 24, voy añadiendoles la segunda quincena. Hay una labor que hacer y tener mucha atención en todo esto. Y de ahí, perdón, y de ahí llego ya al día 28 de agosto, que también dice mucho a las cabañuelas, que es el día de San Agustín, y ese día es muy a tener en cuenta, y mi abuelo y mi antepasado llamaban que era la llave de cierre del año. Bueno, pues ahí ya, según ha habido San Juan, ha habido estos 24 días, y ha habido este día 28, pues logro alguna, con alguna, digamos, aproximación bastante, como habéis visto, bastante grande, de qué puede ocurrir en el año hidrológico. Que, como todos sabemos, va desde septiembre a finales de julio. La verdad, Pepe, es que tengo que decir que dijiste que iba a haber tormentas, lluvias puntualmente fuertes, incluso con granizo en la zona del noroeste de la Vega del Segura, y así ha sido. Los campos de Lorca y Cartagena también han sufrido las inclemencias del tiempo que tú predijiste. También dijiste que este verano, el verano de 2023 en el que estamos ahora inmersos, sería caluroso, con temperaturas de 35 a 39 grados, y hasta tres olas de calor que pasarían de los 42 grados. ¿Cómo estamos en la situación ahora, en este momento? Pues vale, como estamos al principio comentando, queda una ola para mí a puntes, queda una ola de calor bastante fuerte, que va a ser ahora para entre el 9 y el 15 de agosto. Y bueno, como decíamos esta mañana, abajo en la tertulia matinal del cafeterismo, los amigos ahí tomando café, bueno, es que si llega al 45, 46 grados, los murciánicos estamos ahí en la flor de nuestro estado, estamos ahí a gustito. Entonces, pues es posible que pisemos o se pise la temperatura más alta de este verano. Yo creo que, si no me equivoco, y todos los datos me dan, el día 11, día 10, día 11, acordaros de esta fecha, veréis cómo Murcia, Almería, Córdoba, todas estas ciudades que son bastante calentitas, van a sufrir la temperatura más alta de lo que va de verano, y a partir del 15 de agosto es cuando ya viene un descenso de la temperatura y lleguemos a lo que es a la normalidad de antaño, que es que vengan tormentas, que vaya refrescando, que hayan… Creo que puede venir, creo. Siempre hay la posibilidad de error. Algún tornado es de consideración, que ya lo comuniqué en su día y sigo esperándolo. Lo mismo que también anuncié, que quiero que se sepa, porque, claro, si de algunos, si se lo creen cuando lo oyen, pero si no lo han oído antes, dicen que es casualidad, porque siempre hay terremotos en Almería, Murcia, Alicante, toda esta zona. Sabemos que es sísmica. Lo que yo hago es un seguimiento, y lo que me da a mí el coraje y el valor y el, digamos, y el orgullo es ver la seña que te anuncia que hay un movimiento sísmico. Siempre que sea superior a tres, si es más o menor, no aparece el signo de la indicación. Y que dije, habría una cadena de movimiento sísmico entre Almería y Alicante, y creo que van allá por los 40 o 50 en los últimos diez días. Hay montones de cosas, de casos y de señas en la naturaleza que están para todo el mundo, pero hay que explicarla y especificarla. La estoy leyendo ahora un artículo aquí que pone, no sé quién ataca con los mosquitos y ahora está con las avispas. No sé qué datos son esos, en qué se basa, qué tipo de avispas, dónde han ido a las avispas, o qué mosquitos ve, o qué, en fin. Cuando yo dije lo de la Filomena, yo te acuerdas que lo comentamos, cuando anuncié la Filomena yo la anuncié el día 3 y el día 23 de agosto en Las Cabañuelas. Está escrito y está dicho en la cadena COPE y en varios medios. Y entonces después me he entrevistado cuando sucedió y dije por qué lo sabía. ¿Te acuerdas que me hicimos con lo que era? Total, Pepe, que vamos a tener, según tus predicciones, un puente de agosto calentito. Eso ya de entrada, ¿no? Eso seguro. Bueno, ya sabes que yo siempre, en Las Cabañuelas, yo creo más en los hombres del tiempo que en Las Cabañuelas. Porque Las Cabañuelas, según ellos, como no es una ciencia, pues bueno, lo dejamos ahí. Bueno, es una forma más de predecir el tiempo. Habrá a algunos que les guste más, a otros que les guste menos, pero es una forma más. Nada más y nada menos. Yo le voy a decir a todos nuestros oyentes, que les quiero un montón a toda Almería y a todos los que nos estén escuchando, que la experiencia es la madre de la ciencia. No me canso de decirlo. Cuando tú llevas 65 años vigilando, observando, viendo y sucediendo las cosas que suceden y que te salen lo que dices, la ciencia y los hombres del tiempo vinieron muchísimos, miles de años después de Las Cabañuelas. Las Cabañuelas ya las utilizaban hace 3, 4 o 5 mil años, no sabemos cuántos, y predecían los hombres del campo, predecían más o menos su tiempo y sabían más porque se fijaban en la naturaleza, que es la sabiduría del mundo. Yo siempre me fío más de mi abuelo que del meteorólogo de la tele. Cuando mi abuelo decía mañana llueve, o mañana va a hacer calor, seguro. Yo interiormente me fío de mis Cabañuelas, pero cuando me pongo a hablar con José Miguel Viña o con Brasero, con estos que hablo de vez en cuando, les digo que no, que llevan toda la razón. Incluso a mi paisano de Murcia estoy esperando que me llame, porque se le he estrapado, coincidimos en un camereño ahí en las 7, y luego dijo una frase y le dije a Alfa, dame el teléfono que le llame o dile que haga el favor de llamarme, que le voy a explicar el tema. Y no me ha llamado todavía. Pues José... Una cosa que dicen y otra cosa es lo que saben, pero no, es como eres médico. Tú ves al médico y dile que ha ido a un curandero y verás dónde te manda. Al curandero. Bueno, José Buitrago, experto en Cabañuelas, muchísimas gracias como siempre por atendernos cuando si no necesitamos. Exactamente, quedo a la espera de que para finales del 28 hacer un reportaje ahí para que todos nuestros amigos de Almería se vayan dando ahí unos apuntes, se hagan unos apuntes de lo que será el año hidrológico 2023-2024, que hay buenas nuevas. Pues nada, el 28 te llamaremos otra vez. Muchas gracias. Venga Pepe, cuídate. Buen día, gracias. Ya saben que si así lo desean pueden seguir lo que pasa en este micrófono después en todas las redes sociales que hay, como es Twitter, como es Facebook, como es nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido es Transdreamus Noi, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Dobregán. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!